¡Gracias! 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 ¿De dónde está la gente de San Juan? ¡En ese lado, amigos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la gente de Florida? California Virginia Nueva York De Lucía Sur Carolina Norte Carolina Pura Chimonia, Sáenz y Tierra ¿Dónde está la gente de Ionia? ¡Ay, no más! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde están las mujeres bonitas? ¿Y dónde están los hombres chingones? ¡Qué son! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! para los soyotes, allá vamos a ver vamos a bailar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.